Hola chicos, trabajo del día martes que está bien fácil, 29 de septiembre del 2020. Aquí lo que vamos a hacer es que primeramente las recomendaciones ya saben que lean antes que nada. Y en esta ocasión les voy a leer un cuento, se llama El gigante egoísta. Dice, los niños cuando salían de la escuela en primavera acostumbraban a jugar en el jardín del gigante. Un día el gigante, que era muy egoísta, tomó la decisión de prohibir a los niños jugar en su jardín. Pero cuando volvió de nuevo la primavera, toda la comarca se pobló de pájaros y flores excepto el jardín del gigante. La nieve y las carchas se quedaron en el jardín para siempre. Así siempre fue ahí invierno, pero un día el gigante se arrepintió de haber sido tan egoísta. Una mañana estaba todavía el gigante en la cama cuando oyó cantar a un jilguero. Los niños habían entrado en el jardín por un agujero y con ellos volvió la primavera. Los árboles se habían cubierto de hojas, los pájaros volaban. Piando alegremente, las flores se asomaban entre la hierba verde y el gigante se sentía feliz en el jardín jugando con los niños. Muy bien, ahora vamos a pasar a lo que son matemáticas. Aquí va a ser conocimiento y uso de las relaciones entre los elementos de la división de un número natural. Y como vamos a seguir viendo las divisiones, les voy a poner un trabajo de división. Está muy fácil. El primer problema dice, Jerónimo compró en la central del abasto 250 manzanas. Si las quiere acomodar en 10 cajas de tal manera que en cada caja quede el mismo número de manzanas, ¿cuántas deberá acomodar en cada caja? Esto está súper fácil. Tienen que hacer una división. ¿Cuántas veces cabe el 2 en el 10? Pues ninguna. El 10 en el 2, perdón. ¿Cuántas cabe el 10 en el 25? Pues cabe dos veces. Sabemos que 10 por 2 son 20. Para 25, 5 y se baja el 0. ¿Cuántas veces cabe el 10 en el 50? Pues 5. 10 por 5, 50. Para 50, 0. Entonces aquí van a escribir ustedes. Jerónimo compró en la central del abasto 250 manzanas. Si las quiere acomodar en 10 cajas de tal manera que en cada caja quede el mismo número de manzanas, ¿cuántas deberá acomodar en cada caja? Pues 25 manzanas. Después la siguiente dice, Lucas tiene 5 billetes de mil pesos y los reparte en partes iguales y sin que sobren entre sus 4 hijos. ¿Cuántos le tocará a cada uno? Bueno, pues van a tener que hacer una división. 5 billetes de mil, pues son 5 mil. Lo van a repartir entre sus 4 hijos. Van a hacer lo mismo. ¿Cuántas veces cabe en este caso? El 4 en el 5, pues una vez. 4 por 1, 4. Para 5, 1. Y se baja el otro 0. ¿Cuántas veces cabe el 4 en el 10? Pues 2. 4 por 2, 8. Para 10, 2. Y se baja el 0. ¿Cuántas veces cabe el 4 en el 20? Pues 5. 5 por 4, 20. Para 20, 0. Y se baja el otro 0. Como ya no hay nada que repartir, se pone 0. Entonces aquí, ¿cuánto le va a tocar a cada hijo? 1,250. Y les traigo otros. Doña Maggi tiene 360 paletas de chocolates para sus 30 alumnos. ¿Cuántas paletas le tocará a cada uno? Aquí van a poner datos que conozco. Pues 360 paletas entre 30 alumnos. ¿Qué operación realizaré? Pues una división. Y tenemos estas otras divisiones también que están regaladísimas. Nada más las van a contestar. ¿Cuántas veces cabe el 9 en el 7? Pues 1. 7 por 1, 7 para 9. 2. Y se baja el 3. Y así van a continuar con todas. Están súper fácil, prácticamente regaladas. Nos vamos a la siguiente. En la siguiente vamos a ver ciencias naturales. Aquí el nombre del programa es hábitos alimentarios para cuidar mi salud. Aquí lo que van a hacer es describe la causa y consecuencia del sobrepeso y de la obesidad y su prevención mediante una dieta correcta. El consumo de agua simple, potable y la actividad física. Como unas pausas activas que me han estado mandando ustedes, también las felicito porque están muy bien. Están poniendo a trabajar los niños en su casa. Están poniéndolos a hacer ejercicio. Entonces, es que estoy buscando el preguntómetro que se me olvidó sacarlo. Van a leer la página 19 y 20 de su libro de ciencias naturales. Aquí lo que van a ver es una historieta primeramente donde tres amigos se cuestionan sobre lo que es una dieta. Y van a ver también lo que son los problemas de la obesidad que se causa principalmente por lo que es la mala alimentación. La obesidad consiste en la acumulación de grasa excesiva en nuestro cuerpo y eso es malo porque las arterias se van taponeando. Yo quería que me hicieran una muestra de sangre para ver cómo estaba y la hicieron a centrífuga a girar mucho. Y me enseñaron la grasa que tengo y ya está medio cosa. Entonces, es muy importante esto que entendamos este tema y que cambiemos nuestra manera de ser. Porque si sigo por ese paso, pues al rato voy a tener diabetes o voy a tener hipertensión o alguna enfermedad. Entonces, consiste en la acumulación excesiva de grasa en nuestro cuerpo, incluso en nuestra sangre. Hay trastornos que nos hacen comer, comer, comer. Esa es una enfermedad porque estamos nerviosos. Hay también malos hábitos alimenticios como el consumo excesivo de cosas industrializadas. Todo lo que venga en lata, por más sano que lo vean, es malo. Por eso ya el nuevo gobierno les está poniendo etiquetas a todos los productos. Porque hay cosas, unas galletas que yo pensé que eran naturales, que me encantaban, resulta que no. Un cerealito que decía ahí, súper saludable, resulta que no. Y es que luego uno no se pone a leer las etiquetas. Entonces, también lo que son los refrescos. En vez de eso hay que tomar agua, leche y los malos hábitos que tenemos de no comer a nuestras horas y cómo se debe. Entonces, leen esas páginas. Si quieren contestar las preguntas, las contestan, si no, no hay problema. En lo que es español, el programa se llama Notas de Exposición y o Mis Emociones. Aquí van a organizar un texto en párrafos con oración tópico y oraciones de apoyo ampliado en puntuación y ortografía. Y registrarán las notas con aspecto central en la exposición oral. Van a leer el libro de español en las páginas que siguen, 21, 22 y 23. Las van a leer. Aquí les habla de lo que son las fábulas. Les trae ejemplos de lo que son fábulas. La del cuervo y el zorro, el león y el ratón, el perro y el trozo de carne. La del león y el ratón está bien padre también. Y la del perro y el trozo de carne. Pues todas están las del cuervo y el zorro. Las leen. La del cuervo y el zorro trae unas preguntas. Si quieren, las contestan. Si sienten muy estresados, no las contesten. Nada más léanlas. Luego viene vida cotidiana en la ciudad durante el siglo XIX. Así se llama el programa de la clase de historia. Aquí van a describir características del campo y la ciudad durante las primeras décadas del siglo XIX. Nada más que vamos a atrasarse en ese tema. Entonces van a leer la páginas 21, 22, 23 y 24. Donde aquí van a ver lo que son las luchas de los primeros gobiernos. Antes de que existiera el pan, el verde y todos los partidos. Nada más que yo la otra vez les dije que el PRI pues. Pero es por los antecedentes que tienen. Pero vamos a llamarlos como vienen en el libro de historia. Entonces son los federalistas y los centralistas. Aunque los dos dividían los poderes, ya en diferentes cosas. Tenían muchas ideas diferentes. Incluso viene un cuadrito donde los especifica cada uno. Pero principalmente los centralistas son los que querían una monarquía. Y los federalistas son los que querían una federación, un presidente como está ahorita. Entonces después de la independencia se fundó un gobierno, primeramente uno. Nada más uno. Y todas las personas eran muy felices con ese gobierno en su momento. Entonces, ¿quiénes los fundaron? Pues la idea partió de Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero con el plan de Iguala. Iguala, donde ahí decía que se debía de gobernar de manera monárquica, con un monarca. Querían traer un príncipe de España. Nada más que España dijo, o sea, ¿cómo? Un príncipe acá, sangre pura, gobernando a México, pues no. ¿Por qué? Porque España obviamente no reconoció la independencia. Porque España nos conquistó. A Estados Unidos nos conquistaron los ingleses, pero a nosotros, los españoles. Entonces a él no le convenía que nosotros fuéramos independientes, porque ya no iban a agarrar nuestro oro, nuestra plata y todos los recursos que nosotros teníamos. Entonces, como no nos quisieron mandar un príncipe, nombraron emperador a Agustín de Iturbide. Ya lo vimos en el libro de España, en el recuento o relato histórico. Recuérdenlo. Y así fue hasta la Constitución de 1824, donde se habló de lo que es una república. Entonces lo leen, están muy emocionantes estos episodios. Este, ya después en sexto lo van a ver más desmenuzado, más consecuencia, porque aquí nada más es a grandes rasgos prácticamente. Les traigo ejemplos de cuestionarios de historias. Si estuvieramos en la escuela, pues yo les pondría un cuestionario, pero como no estamos en la escuela, es mucho trabajo para ustedes, las mamás y los niños. La televisión, luego escucharme a mí aquí, luego más el trabajo y el diario de la televisión. Pues oígame, maestra, ¿no? No, y todavía unos niños quieren videollamadas, pero es que no todos tienen dispositivos para tener las videollamadas y no todos tienen internet. Les digo a las niñas, yo misma no tenía internet. Entonces, estos son preguntas, viene la pregunta y el número de la página de donde la saqué. Este, está basado desde el libro de la CERD del 2014-2015. Y viene en lo que es el aula virtual, por si quieren descargar la imagen o quieren descargar las preguntas, si quieren que se las manden, que sea estas primeras 10, me pueden decir y yo se las mando. Si gustan, si no, también no se me estresen. Este, educación física, aquí se llama superando retos de nuevo y el aprendizaje esperado es, integra sus habilidades motrices en retos y situaciones de juego e iniciación deportiva con la intención de reconocer sus límites, posibilidades y potencialidades. Armanda y Dulce intentan hacer las divisiones, al cabo si las pueden hacer con ayuda de uno, si las pueden hacer solitos, no. Pero con ayuda de su mamá, pues si la pueden hacer, lo hacen por esta ocasión para que también hagan divisiones, porque pues están en quinto, nos guste o no. Lo que les dije de la trivia o del preguntómetro la otra vez, dice, Paco está triste y llora porque no encuentra a su mascota. Algunos de sus compañeros se burlan de él y le dicen que los hombres no deben llorar. Es correcto lo que dicen sus compañeros, pues la respuesta es que obviamente no. Todas las personas, sean hombres o mujeres, niños, niñas o personas de la tercera edad, tienen derecho a expresar sus sentimientos. O sea, la actitud de sus compañeros no es correcta. Pues todos tenemos derecho a expresar nuestros sentimientos. Entonces sus amigos, en vez de burlarse de él, deberían buscar entenderlo o brindarle su apoyo. Así que si tienen esa situación algún día, chicos, ya saben la respuesta correcta. Y el preguntómetro para la siguiente clase es, ¿en qué forma aparecen los verbos en el diccionario? ¿En qué forma aparecen los verbos en el diccionario? Espero su respuesta y veamos quién la obtiene correctamente. Muy bien, hasta aquí el video. Recuerden, el trabajo es que vean la prenda en casa, escriban su diario, hacen los ejercicios de división de las hojas que las mandé, las pueden imprimir, las pueden buscar en el aula virtual o la foto que las mandé, las pueden imprimir o las pueden copiar. De cualquier manera, yo se las reviso, ya saben, porque el libro de matemáticas va a seguir hablando de división y quise hacer una pausa, pues para que la practiquen más, porque yo sé que les da trabajo, pues cómo no me voy a acordar del ciclo pasado que les daba trabajo. Entonces recuerden, los quiero y hasta el próximo video, chicos. Cuídense. Bye.